Música Siempre soñé encontrar a alguien como tú Alguien con quien jugar con tu ser feliz El destino ha querido que estés aquí, que suerte Fuentes en él y de disfrutar de un nuevo hogar Tres temores deberás superar, sé que te puedo soñar Contigo siempre significa tener un amigo Y busquemos un lugar mejor, lleno de color, de emoción y de sueños Compartiendo todo nuestro amor, me hace sonreír Contigo es mágico vivir y disfrutar de un nuevo hogar Tres temores deberás superar, sé que te puedo soñar Y me hace ser amigo, lo que significa tener un amigo Y busquemos un lugar mejor, lleno de color, de emoción y de sueños Compartiendo todo nuestro amor, me hace sonreír Contigo es mágico vivir Música Siempre soñé encontrar a alguien como tú Alguien con quien jugar con tu ser feliz El destino ha querido que estés aquí, que suerte Fuentes en él y de disfrutar de un nuevo hogar Tres temores deberás superar, sé que te puedo soñar Tres temores deberás superar, sé que te puedo soñar Y busquemos un lugar mejor, lleno de color, de emoción y de sueños Compartiendo todo nuestro amor, me hace sonreír Contigo es mágico vivir y disfrutar de un nuevo hogar Tres temores deberás superar, sé que te puedo soñar Tres temores deberás superar, sé que te puedo soñar Compartiendo todo nuestro amor, me hace sonreír Contigo es mágico vivir